Bueno, ya están llegando ya los demás familiares que estamos en el centro de detención Browell Transit. Así que esperemos que lleguen los periodistas. Aquí estamos todos aquí. Ah, pero tenemos otros familiares que también quieren dar más opinión, como el del compañero. Quería resaltar también, ayer día a día fue el Día de los Derechos Humanos. Y el presidente Biden se pronunció por la libertad de los presos políticos y se encuentren en Cuba. Queríamos hacerles saber también que nuestros familiares que están aquí detenidos, si regresan a Cuba se convierten en presos políticos también. Y si ya están aquí pidiendo asilo, asilo que no se les ha dado también, todavía por quienes se les da y que sean liberados aquí y no deportarlos a Cuba. Estamos en contra de la deportación y pedimos apoyo de los congresistas y de Biden para que sean liberados aquí antes de que sean liberados. Siguen llegando familiares, siguen llegando más familiares, siguen llegando más familiares. Muy importante, pidiendo por sus hijos, aclamando por los que están también detenidos ahí. ¿Puedes decir algunas palabras? Buenas tardes, aquí nos encontramos frente al centro de detención de Browell, pero también estamos hablando en nombre de los que están en otros centros de detención, como en Yoel Cori, como en Cori Exhibi y otros centros, aclamando y pidiendo por la liberación de nuestros hijos y nuestros familiares que se encuentran detenidos por no aprobar el miedo creíble, miedo creíble que no fue nada razonable, miedo creíble que no fue hecho por... Bueno, aquí nos encontramos en el centro de detención, como están todos los familiares pidiendo por sus hijos, todos aclamando por sus hijos y por todo lo que se encuentran detenidos. ¿Me podría decirle alguna palabra? Sí, cómo no. Yo quiero decir que en estos momentos nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos y a los oficiales, o no sé quién tenga que ver con eso, ya que no hay un miedo creíble para nuestros familiares, que aunque lo hayan, para ellos no lo es. Queremos un miedo razonable, porque en Cuba hay leyes nuevas. Que esas leyes nuevas, con la exposición que hubo ahora con el ICE, puede que los familiares de nosotros tengan muchos problemas a pesar de que los pueden hasta matar, porque hay penas de muerte. Entonces nosotros queremos un miedo razonable, una oportunidad para ellos, que no nos los manden para allá porque nos los van a matar. Queremos ayuda para todos estos presos que están aquí, que están injustamente, porque al final, todo lo que hicieron allí fue una injusticia. No hubo un miedo creíble, porque a muchos ni le hicieron entrevistas. Lo que ellos expusieron ahí no fue lo que le pusieron en los papeles. Queremos un miedo razonable. Eso es lo que estamos pidiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en el centro de detención. Miren a sus familiares pidiendo, todos están pidiendo aquí, aclamando por sus hijos y por los que también tienen otros familiares que se encuentran detenidos. Sus hijos siguen llegando más personas y seguimos esperando más personas. Que estamos por la misma causa todos. Estamos pidiendo libertad para todos los detenidos por el miedo creíble y más por aquello que se filtró la información del ICE, ya que ahora sí tenemos miedo de que ellos regresen a Cuba, ya que su información se filtró. Y pueden hacer con ellos lo que quiera el gobierno cubano, ya que el gobierno cubano sacó una ley que todo el que hablara mal del país, hasta cadena perpetua y vida de muertes firmada están. Tenemos mucho miedo de que nuestros familiares regresen a Cuba, ya que su información se filtró. Por favor, pedimos libertad para todos esos detenidos. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!